Y el senador demócrata Bob Menéndez presentó el martes un marco para renovar los programas de inmigración en medio de la constante preocupación por el número de cruces de inmigrantes, en particular en la frontera sur. La propuesta contempla por crear nuevas vías hacia la ciudadanía, impulsar la ayuda humanitaria a los condados específicos, aumentar la financiación para la seguridad fronteriza y ampliar los esfuerzos para seguir a los traficantes de personas. Rolando Ochoa nos amplía la información en Inmigración al Día. El senador Bob Menéndez de Nueva Jersey propondrá un nuevo plan migratorio que contempla ampliar el programa de estatus de protección temporal TPS en sus siglas en inglés para más países centroamericanos, así como otorgar el parol a unos 12 millones de indocumentados. Sin embargo, el demócrata presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado también busca que destinen mayores recursos a la frontera y se pueda deportar fácilmente a los inmigrantes que incumplan con los requisitos de miedo creíble al pedir asilo. El plan que presiona al gobierno de Joe Biden para eliminar medidas punitivas incluidas en la actual política fronteriza también desafía a los republicanos quienes culpan a la administración de impulsar una política de puertas abiertas, dice el documento, parte del plan. Méndez dijo que su propuesta también contempla vías legales para trabajadores extranjeros para empleos que estadounidenses no quieren desempeñar. El documento establece los nuevos caminos legales para inmigrantes incluidos el TPS, así como la ayuda humanitaria en el exterior, pero con un enfoque también en la frontera. Aumentan los recursos en la frontera para procesar a los solicitantes de asilo y deportar a individuos sin reclamos legales para permanecer en Estados Unidos, dice el reporte. Otro de los pilares es enfrentar a las organizaciones criminales transicionales por el contrabando y el trato de personas. La propuesta de Méndez también contempla aumentar los salarios de los empleados de la patrulla fronteriza y de las operaciones sobre el terreno y agilizar la tramitación del asilo. No queda claro cuántos congresistas demócratas apoyan el plan ni tampoco si hay un respaldo de republicanos al respecto, quienes en la Cámara de Representantes presentaron un proyecto que restringe las peticiones de asilo. La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras informó el lunes que los encuentros con inmigrantes en la frontera en marzo aumentaron un 23% respecto al mes anterior, hasta los 191,900, un aumento típico de la primavera, pero un 14% menos que en marzo del año pasado. Noticias Arkansas, Rolando Ochoa.